Sin embargo, hoy en el INAH desmintieron al sacerdote. El jurídico de ese instituto dijo que no hay tal orden y que la diócesis tampoco ha solicitado permiso para apropiarse del predio, que no pertenece a la iglesia sino a la nación. Explicó que el sitio está ubicado en una zona de monumentos, por lo tanto el clero no tiene ninguna facultad para deliberar por sí misma. Efectivamente, no es algo que el INAH haya dictaminado que el terreno le pertenece, y no a la iglesia, sino el terreno le pertenece a la nación, porque estamos hablando que es un área federal, que es parte del conjunto del monumento histórico. El padre debió acercarse a la institución a efecto de ver la manera en cómo llevar a cabo esta obra o posible delimitación. ¿No hay ningún documento? No, no hay ningún documento. No, no hay ningún documento.